El teniente coronel Luis Reynoso, jefe del comando sectorial Guaquilla Cervilla, se la deja de conocer en rueda informativa sobre la captura de presunto estacionador. Las llamadas vacunas, como lo informa, se están deteniendo en el sector fronterizo con operativos constantes. El último fin de semana, a una persona fue capturada en delito flagrante. Luego de la audiencia de formulación de cargo, se le dio un auto de 30 días. Además, manifiesta en detalle que esta persona pedía 1.500 dólares o si no procedía a atentar contra el comerciante o cualquier persona de su familia. Por tal motivo, manifiesta que es necesaria, luego del delito flagrante, las denuncias correspondientes de que la policía da seguridad tanto a la familia como a las personas que denuncian con el objetivo de trabajar en este sentido y frenar las extorsiones en el sector. Son más de cinco meses que se está trabajando y los resultados están a la vista, gracias también a los grupos de operaciones especiales de la policía que están trabajando de manera independiente o de civil en el sector fronterizo. Ratifica el compromiso de bajar los índices delincuenciales y pedir el apoyo de la ciudadanía con las denuncias correspondientes. El transcurso de todos estos cinco meses que me he hecho cargo del comando, se logró la detención de un presunto, de una presunta persona que se dedicaba a extorsionar, pidiendo dinero y amenazando con muerte a los soldados que se negaban a optar, darle el dinero. Es así que se acerca un señor de nombre CSA, quien presenta una denuncia en la Policía Nacional por el supuesto delito de extorsión por parte de sujetos no identificados. Los niños que habían estado recibiendo llamadas amenazantes e intimidantes desde un número telefónico a su número telefónico celular, el cual en estas llamadas pedían la cantidad de 1.500 dólares americanos y de no hacerlo indicaban que van a matar a su hijo. Como también se habían identificado las demás sospechosas igual a su sobrino y conviviente y a su ex conviviente y a su conviviente. Por lo que se procede a realizar las operaciones básicas de inteligencia, pactando el lugar en los hechos para que se realice el pago de 500 dólares. Y se procede a la detención del señor SBTLA por presunto delito de extorsión a quien se le hizo conceder sus derechos constitucionales estipulados en el artículo 77, numerales 3 y 4 de la Constitución Política del Ecuador. Por el presunto delito de extorsión, como se le indicaba anteriormente, y también por amenazas a la integridad de las personas a las que estaba extorsionando, específicamente a los hijos y a familiares cercanos. Nosotros vamos a continuar con estos operativos. Nosotros, eso pasó el día sábado, las personas que se sientan aludidas con estas personas que se dedican a extorsionar, esperamos que se acerquen a las oficinas de la Policía Judicial o a cualquier dependencia de la Policía Nacional. Sea en estos las unidades de Policía Comunitaria o la unidad de Vigilancia del Comando Sectorial o aquí en el número 5, donde nosotros estaremos prestos y gustosos en atender sus requerimientos y siempre salvaguardando la integridad de las víctimas. Esto es todo cuando podemos informar a la ciudadanía, los operativos van a continuar, no vamos a permitir que se den los vacunadores y los gestorcionadores. Tenemos conocimiento a que se están dando este tipo de eventos en los centros comerciales, en los talleres, en los lugares donde hay comercio, en definitiva, que vente aquí. Les pedimos a todas las personas que se sientan perjudicadas. Entonces, vamos a guardar su identidad. No va la persona que denuncia, no se preocupe nosotros, no vamos a indicar la identidad.